Bueno, ahora querido vamos a entrar en este tema tan polémico de lo único que se habla últimamente en los programas de Chimento sobre todo. Te quiero sumar información antes de que sigas. Sumamela. Estamos hablando de Horacio Cavac para empezar, para poner en autos a la gente. Te quiero contar una historia rápida. Dale, ok, perfecto. No quiero que lo tengan en mucho tiempo. Una vez estaba en una pileta con un grupo de gente y vi a dos personas hablando en un lugar, dos compañeros de laburo que tenían. Ella tenía a su esposo cerca con dos hijos y él tenía a su esposa cerca con las hijas. Ajá. ¿Ok? Ok. Y los vi hablando. Bien. Hoy son marido y mujer. Ah, mirá. Los vi hablando y dije, mirá, mirá, mirá vos. Mirá esto vos. Y me dijeron, qué mal pensado que sos. ¿No te das cuenta que son compañeros de trabajo? Qué mal pensado, qué caca que tenés en la cabeza. ¿Qué nos pueden estar hablando los compañeros de laburo? ¿Por qué? Porque tenés caca en la cabeza. No, vi algo raro. Sentías como esa vibra ahí. Tensión, una tensión. Sí. Hoy son marido y mujer. Mirá. Cuando estuve mirando, porque yo soy consumidor de Polémica en el Barca hace mucho tiempo, me encanta, vi una mirada especial, sobre todo de Rocío Oliva hacia Horacio Cabac. ¿Sabía que se habla de que Rocío Oliva habría aparecido en los chats de Horacio Cabac? Bueno, pero en estos momentos... ¿Sabía? Eso se dice, loco, eso se dice, eso se dice. En estos momentos Horacio Cabac sale... ¿Saben quién lo admitió? Lo admitió Ángel de Brito, que recibió toda la información mandada por una vero soldati que estaba totalmente superada por la situación. Soldato. Soldato, soldati, tiramos. Sí. Soldato. Bueno, pero ahora Horacio Cabac para todos sale con gachi, pachi, el novio, el exnovio, sale con todos. No, 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 no. Solamente con dos pedidos. Porque también lo relacionaron con su vestuarista, lo relacionaron con Rocío Oliva, la relacionaron con quién más, para que no me acuerdo de este momento. Dos chicas, dos, dos, no. No, Mariana Bray también la relacionaron con Mariana Bray. A la pucha. Estoy con bastantes, pero la realidad es que son, creo que son gente que no son del medio, porque son varias chicas. ¿Le puedo contar algo más del medio? Pero vamos a contextualizar primero, porque no contamos qué fue lo que pasó, por ahí la gente dice, ¿qué pasó con Horacio Cabac? Claro. Pasó que la mujer le encontró algunos chats comprometedores en el teléfono. ¿Querés contar cómo fue? Él tuvo COVID, estuvo internado. Sí. Gente, cuídense por eso también. Sí, están teniendo algún tipo de relación monogámica, ¿no? Porque hablaba ayer, te tiraba esto de la responsabilidad afectiva y del poliamor monolateral. A ver, si sos poliamoroso, papi, vení, decímelo y está todo bárbaro. Porque son códigos de la pareja. Por ahí uno tiende a minimizar y dice, ah, pero le fue infiel nomás. No fue nada más que eso. Sí, pero si en los códigos de la pareja está la monogamia y, bueno, hay que ser claros. Y sobre todo siempre recalcar esto de la responsabilidad afectiva, que estaría genial hablarlo después con Gastón. Sí, 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 sería bárbaro, sería bárbaro. Quiero contextualizar y contarte detalles porque estuve sumando información, estuve buscando información con respecto a esto. Porque me llama la atención, me divierte. Él, ella se quedó sin teléfono. Sí. Él tiene dos o tres teléfonos. Ajá. ¿Qué pasó el domingo? Estaban ahí los dos, tranquilos, ¿eh? Sí. Ella dijo que querías un llamado telefónico. Entonces él le dice... La vieja confiante. Él le dice, pero agarrá uno de los míos, ¿cuál querés? Ninguno de los que te lo ofreció tenía bajado el WhatsApp. Ajá. ¿Ok? ¿Qué hizo ella? Al lado de él, ¿eh? Entró a manipular el teléfono. Él creía que iba a llamar por teléfono, pero no. Ella agarró y automáticamente abrió el WhatsApp. Bajó el WhatsApp. A partir de que abre el WhatsApp, le entran a entrar mensajes de esto, de aquello, algún que otro videíto, algún que otra bolasicita. ¿Qué hace él? Nunca le controló ella en el celular, parece. Él, obviamente, 27 años de casado, Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué hace ella? Ella se enloquece y él, ¿qué hace? Le saca el teléfono. No, vení, trae para acá, te lo puedo explicar. ¿Qué hace ella? Se lo vuelve a arrancar el teléfono y se encierra en un cuarto. ¿Qué hace él? Va a una computadora, me va a sacar a un amigo que tengo. No. Que me distango yo ahora. Va a una computadora, hijo de puta soy. Va a una computadora y se pone a borrar desde la computadora, chat del, creo que se puede hacer. Claro, el WhatsApp web. El WhatsApp web. Se pone a borrar algunos, obviamente borró algunos, pero ¿qué hizo ella? Ella, desesperada, entró a mirar. Mirá qué lindo aquello, mirá qué lindo esto, mirá esto. Bueno, la cuestión es que todo el material que ella recopiló, se lo mandó todo Ángel de Brito montada en cólera y demás. Dicen que hay videos, dicen que hay frases y dicen que hay algunas que otras fotos. Un detallito y con eso cierro y te dejo hablar. Horacio Cava, que está considerado en el medio como una de las personas más... Fieles, familieras. No, 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 un aspecto físico que es muy destacable. Ah, sí, 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 totalmente, concuerdo. ¿Cómo? Perdón, ¿qué decías Gastón Sall? Ponélyo el micrófono, Gastón, por favor. Fachero, Fachero Pintón. No, no, no. Facherí. No, aparte de Fachero Pintón, destaca el medio, me consta, destaca, me consta en el sentido que he escuchado y no solamente diciendo mi representante, cuando se viene a Corrientes, que tiene un aspecto físico muy destacado. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no se puede decir. ¿Qué significa? No sé si me imaginé lo que quisiste decir o lo dijiste o lo pensé. Te cuento, te cuento. Si tú eras costarera de corrientes y dando una vuelta en su camioneta, una camioneta hermosa, ¿tiene? Le agarraría. Le agarra el Wi-Fi de la costanera. Agarra el Wi-Fi de la costanera. Te lo juro, ¿eh? ¡Manta info! Te lo juro, agarra el Wi-Fi. Bueno, bien. Es completo el señor, entonces. Es completo. Bueno, bien. No tengo más que eso. Tiene un bebé. Bueno. Qué malo. Estamos en horario, pero igual, ojo. ¿Estamos en horario? No, no estamos ahí marrancando. No, no tanto. Te agarra el Wi-Fi nomás. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora le están relacionando con el Chango? Sí, de van a estar. ¿Y lo llevan en el Chango también? Qué bárbaro. Haciendo la compra. Bueno. Por Dios, ahora se acaba. Qué malo que sos, Gastón, por Dios. Bueno, la cosa es que ellos mismos se expusieron en su vida privada y ahora se quieren enojar y demás. Bueno, sí, volvemos a lo mismo. ¿Cómo no? Si la pareja estaba constituida de esa forma, los códigos estaban así. Y obviamente que te va a dar bronca. Vas a decir, 30 años, tú vas a decir, vos me estás garcando, avísame y me voy a buscarlo, a decirme a alguien que sea más o menos contemporáneo a su época. Tenés razón. ¿Qué sé yo? Algún modelo. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Mario Gersi. Entonces yo me voy a buscar a uno de esos también y estoy perdiendo mi tiempo, querido. Pero bueno, la cosa es así. Tenga cuidado también con el Google Drive. Tiro acá un dato que no tengo que avivar giles. Esa es la realidad. ¿Qué significa el Google Drive? Google Drive es la nube. Ajá. A donde guardás todo. Ajá. Se guarda copia de seguridad de tu WhatsApp, imágenes, videos. Yo conozco a una persona que prestó otro celular a su pareja. La pareja lo agarró, se conectó con el Google Drive, pero sin querer. Pará, pará, pará. Pero él había borrado todo. Él había borrado todo, pero queda todo en la nube. Claro. Entonces una vez que... A los teléfonos tenés que romperlos y meterlos debajo de la tierra, loco. Hacé un pozo. No, vamos a comprar uno. Con toda la plata que tiene Horacio Cabac. No le podía comprar un teléfono. Dale. Aparte de... ¿No tenía teléfono? Es más, se lo iba a regalar porque le dijo que le iban a dar otro porque está por hacer una publicidad, creo que esta semana, y le iban a dar un celular nuevo. Sí. Y bueno, ¿viste? Ay, Horacito, ¿eh? Los infieles tienen que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Y los infieles que son veteranos, sobre todo, porque no están al tanto de estas cositas. Y lo digo por experiencia. Pero bueno, tengan mucho cuidado con el Google Drive. Pará, querida, pará. Porque se te descarga. Pará, me haces un punto ahí, por favor, porque está muy acelerada. Sí. Dijiste, tengan cuidado, veteranos. Sí. Y hablo por experiencia, dijiste. Ajá. Claro. ¿Qué querías decir? ¿Qué querés contarnos? Y bueno, que yo salí con una persona que no manejaba mucho las redes sociales. Igual no los quiero meter en la misma bolsa todos. A mí me gustan más. Cuarentones, ¿ok? Pero bueno, no sabía manipular bien todas las redes sociales y demás. ¿Qué edad tenía el señor que estaba con vos? Y cuarenta. Cuarenta. Sí. Y Nairche agarró su teléfono. ¡Espa! Ya están las claras. ¡Mi amor! Agarraste el teléfono de él. Sí, y es un Google Drive. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí está. Hagamos un punto, chicos, por favor. Hagamos un punto. No sé qué tiempo tenemos. Por favor, manejame, dire. Agustín, manejame. Nair Paren Mujal es de las novias que se siente en el derecho, Gastón, y quiero que todos opinen, de manipular, buscar y creer que el teléfono de su pareja es de su propiedad y tiene derecho a mirar toda la información que contiene ese dispositivo. ¿Qué opinión le merece, chicos, esto? ¿Está bien lo que hace nuestra compañera Nair Paren Mujal? Ah, para opinar de mí ni siquiera. Bueno, después quiero el derecho a replicar. A ver, claro. Gastón, te escuchamos, querido. No concuerdo. Ajá. No concuerdo porque me parece que avasalla la individualidad, la propiedad individual. Hay cosas que tienen que ver con conversaciones con amigos, que tienen que ver con conversaciones con personas de distintas índoles. Por ejemplo, en mi profesión yo tengo conversaciones con mis pacientes, etcétera. O conversaciones de negocio que me parece que por ahí no tienen que ver con el otro. Y me parece que el derecho a la individualidad es un derecho, pero mirá, súper, súper importante. Estoy con vos, Gastoncito. Pero ahí no se van a mirar los chats con los amigos de ustedes, chicos. Déjense de joder. ¿Cómo que no? Sí. Noelia y Cerdón, mi querida. Hablemos de uno para entendernos entre todos. Noelia, Mariela, Jauregui, vos entonces avalás lo que hacen a ir para el museo. Confíjate, obvio que sí, me parece perfecto. Sos otra gran miradora de chats. No, para nada. De que no sea de los amigos. Agustín, querido director de cámaras, ¿qué opinás vos con respecto al tema? Acérquenle un micrófono, Agustín, si es posible. Necesito saber tu opinión, querido. ¿Y la confianza? Claro. ¿Cómo está la confianza? O sea, hasta donde yo sé, antes había confianza. Totalmente. ¿Quieres agregar algo? Gastón, ya tenés tu micrófono incorporado, querido. No hace falta que hable. Disculpa, mi vida. ¿Qué decías? No, te decía, no solamente la confianza, la seguridad. La seguridad. ¿Y la seguridad de qué pedo? Pedrito Ríos. Pero si no das confianza, ¿cómo haces? Ah, otro gran mirador de teléfono, Pedrito Ríos. Entonces, Nair Pared, Noelia Jauregui y Pedro Ríos, los tres avalan de una manera muy, pero muy marcada, el hecho de mirar el teléfono. O sea, para ustedes está perfecto y una señal de amor es que si nosotros estamos pareja, yo te tengo que estar conmigo. No, 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 no es una señal, no me distorsiones lo que yo pienso, no me distorsiones y pongas palabras en mi boca. Entonces, mirá, la mujer tiene ese qué sé yo, ese no sé qué, que se da cuenta cuando tu pibe está hablando con otra piba. Olvídate. Y ahí automáticamente, chon, 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 caso el teléfono, pero sin que se dé cuenta igual, ¿eh? ¿Por qué sin que se dé cuenta, malvada? Sin que se dé cuenta para no quedar tan tóxica, además. No está bien esto, pero yo me enteré así de muchas cosas que lamentablemente, por eso vuelvo a hacer hincapié en la responsabilidad afectiva y en los códigos. Eso hay que establecerlos antes, ¿entendés? Para que juguemos todo el mismo juego o si no, bueno, cada uno hace la suya, no estamos juntos y vemos qué onda. Pero lamentablemente cuando vos planteas una relación monogámica y después estás chateando con alguien y la verdad que te la baja un poco. ¿Qué querés que te diga? No pasa por la seguridad, no pasa por la confianza, no pasa por nada. Es que tenés que ser claro. Estás manipulando el teléfono por más de que tengas desconfianza, por más que estés te dando cuenta de que estás sufriendo una infidelidad, una traición. No importa, nada te habilita a agarrar el teléfono. No importa, de las que me salvé haciendo eso, Claudio. Me salvé de varias haciendo eso. Agarrando el teléfono, mirando el WhatsApp y descubriendo cosas horribles que vos decís, no, 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 esta persona no puede hacer, bueno, a eso. Gastón. Entonces, cada tanto una bichadita no está mal. Cada tanto una bichadita no está mal. Gastón Sal, ¿has tenido pacientes, obviamente por el secreto profesional, más vale que yo no te pido ni nombre ni nada por el estilo, pero has tenido pacientes que han tenido una problemática psicológica con respecto al tema del teléfono? Che, no me lo da, me tiene enferma, me tiene enfermo cada vez que se va a hablar a algún lado, ya me pongo loco, me pongo loca. ¿Hay gente así, Gastón? Muchísima, muchísima, fue esa gente que ha tenido una situación, que ha mirado, que ha visto algo en el teléfono y que ha quedado marcada con esas situaciones y después, como lo hablamos en la sesión pasada, iba a decir, como lo hablamos en el programa pasado, una vez que te pasa algo, quedás con esa huella psíquica, quedás con ese trauma y luego pensás que todos son iguales y tenés estos comportamientos que para mí, a mi criterio, a ver, me parece que distan mucho de una persona que tenga seguridad y que pueda construir confianza, porque si vos venís ya a construir un vínculo, ya pensando que el otro es un ser que va a ser una persona que te va a lastimar, que te va a dañar y que en su teléfono puede haber información que te va a hacer daño, ya significa que vos estás eligiendo mal. Mirá lo que dijo Nair, qué palazo. Vamos a la pausa, listo, ya está, no podemos seguir con esto. Ah, no, ya está, ya está. La cosa es que Horacio Cava... Viste, lo que te decía, yo soy un chamullero te está diciendo. Sí, sí, olvídate. No pasa nada. Horacio Cava está soltero y ahora se arma, loco, porque va a empezar.